Real Valladupar Food Salon recibe en condición de local este sábado 10 de agosto al conjunto de Sabana Cundinamarca CFS en el coliseo cubierto de Valladupar a partir de las 12 y 30 de la tarde por el partido de vuelta de la serie de los octavos de final de la Copa Profesional de Microfútbol Colombiano. Los dirigidos por el profesor Ferrer vienen de perder por un marcador de 6 goles por 4 en el primer partido de la serie que se disputó en el municipio de Cougua, Cundinamarca. Por lo tanto, deberán remontar el marcador adverso para avanzar a los cuartos de final. Cabe recordar que el equipo Vallenato deberá ganar por una diferencia de 3 goles o más para pasar sin complicaciones a los cuartos de final y enfrentar al ganador de la llave 3 que puede ser Ángeles de Bogotá o Bolívar si avanza. En caso que gane por dos goles por cualquier marcador, se definirá la serie desde el punto penal. Si llegaría a ganar por un gol, empatar o perder por cualquier resultado, quedaría eliminado del certamen.